Y actúa, solo quiero ver tu figura, oh yeah Tu cintura me tiene al gol de la locura, oh yeah Y gota a gota vamos entrando en calor, esto no es normal, esto se puede control Tu lento se siente mejor, si te pega nos vamos, vamos Hacerte lo a lo natural, oh yeah Y en el medio de la nada, sin que nadie lo vea, sin que nadie escuche nada Hacerte lo a lo natural, oh yeah Y saque esa piedra que escondes, que ya no tienes donde correr Es que, tu me tienes loco, mi perdición en tu cuerpo No te da mala, difícil, y mojame con tus besos Es que yo te oigo a ti, tú estás conmigo Entonces perdámonos, los míos a otro nivel Tu novia es cosa de la tierra Me tira de Gucci, de Dolce y Gabbana Delante de la gente dije todo una dama Pero, como más a mí me gusta, es cuando posa la lluvia en mi cama Así, se ve bien sensual Por eso me la quiero llevar Porque tú te mereces que te lo hagan uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete veces Y no me hagas esperar Que el tiempo volando se va Y aprovechemos cada segundo Que después de esto cada cual sigue su rumbo Y actúa Solo quiero ver tu figura, oh yeah Tu cintura me tiene al borde la locura, oh yeah Hacerte lo a lo natural, oh yeah Y en el medio de la nada Sin que nadie lo vea, sin que nadie escuche nada Hacerte lo a lo natural, oh yeah Y saques a piedra que escondes Que ya no tienes donde correr One Love Music Lo y fecho Simplemente The Golden Boys Steven Diamante Steven Diamante Y actúa Solo quiero ver tu figura, oh yeah Tu cintura me tiene al borde la locura Y no me hagas esperar Que el tiempo volando se va Y aprovechemos cada segundo Que después de esto cada cual sigue su rumbo Y esta noche es lo que quiero, eh Hacerte lo a lo natural Y en el medio de la nada Sin que nadie lo vea, sin que nadie escuche nada Hacerte lo a lo natural, oh yeah Y saques a piedra que escondes Hacerte lo a lo natural, oh yeah Hacerte lo a lo natural, oh yeah Que ya no tienes donde correr Música 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 ¡Gracias!